pero con mucho estómago Ustedes me aplauden para que yo sienta la emoción Sí Están animalísimos y yo les canto Es de la vida y ganando unos pies Como una estúpida Un poco más fuerte Y cada día yo pienso esta vez Será la última No sé qué hacer, no sé cómo evitar Ir por el mundo así Siempre dispuesta para atropezar Lo mismo aquí que ahí Creo que haciendo el tonto por la vida voy Creo que en medio de un vergena siempre estoy Y cada paso quedó Y cada paso quedó Música Música Yo creo que en medio de un vergena siempre estoy Cada paso que doy No sé qué hacer para evitar el profesor No sé, no sé qué hacer para enviar la solución Cada paso que no sé qué hacer para evitar el profesor Y cada paso es un paso fatal Algo en el batido Y cada paso es un paso fatal 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 Y cada paso que doy Yo sé También que hay dos mil Y yo sé Yo sé Yo sé También que soy un caso único Yo sé que soy un macho muy especial Yo soy un macho muy especial a cada paso que doy Soy un macho muy especial a cada paso que doy Soy un macho muy especial a cada paso que doy En medio de un perejera siempre estoy a cada paso que doy 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 A cada paso que doy